Yo me pasé los últimos dos días en el medio del mar, pero de todas maneras yendo un homenaje a las víctimas del ataque al Belgrano. Así que estuve dos días prácticamente solo con un teléfono satelital que tenía el barco, con pocas noticias, pero salvo eso y escucho al Ministro en la reunión y lo que he leído de los distintos analistas y consultoras económicas es que este mes la inflación va a ser más baja que la del mes pasado, lo cual es esperable que así sea porque la del mes pasado fue sumamente alta, así que esperemos que baje simplemente eso y que ese descenso sea el comienzo de un descenso que se sostenga porque es obvio que estos niveles de inflación son muy elevados y son muy destructivos, sobre todo para los que menos tienen. Porque además de dificultar la planificación y todo lo que sabemos que es la inflación, tiene también un efecto muy destructor sobre el salario.